La noche La noche Hazle la noche y ve el amor y ve como quien no hace nada esta noche y ve quien tuviera sencillamente Tu mano distraída, tu voz ausente Si otra gente hoy te invita Te ofrezco la vida entera para empezar, que importa perder si no puedes ganar Hazme la noche y venme a buscar, que a lo poco que pida cualquiera se da Te ofrezco mis horas, las puedes romper, si quieres las llenas de llanto de miel Hazme la noche y ve, vida mía Hazme la noche y ve, vida mía Hazme la noche y ve, vida mía Si otra gente hoy te invita Te ofrezco la vida entera para empezar, que importa perder si no puedes ganar Hazme la noche y ve, vida mía 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 Gracias por ver el video.